Realmente, como libertinaje, algo normal de tener relaciones con cualquier persona. Orientarlo, pues que nosotros somos seres biológicos y también espirituales. ¿Y cómo nos diferenciamos del animal? Porque el animal es biológico. El animal hace sexo y punto. O sea, por los instintos. En cambio, nosotros somos biológicos, pero también somos espirituales. Gracias a la parte espiritual tenemos la voluntad de hacer lo bueno y hacer lo malo. Esa es la parte espiritual, nos da la capacidad para decidir qué es lo bueno. Pero, cuando uno trasciende, o sea, va más allá de la parte biológica, puede esperar por su voluntad para en un momento oportuno, adecuado, en un momento ya que lo consideren bueno, hacer el amor. Porque la parte espiritual es la que te da el sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Doctor, ¿a partir de qué edad ya los padres pueden estar tocando estos temas con sus hijos para ver el tema de la pasión, del tema de la enamoramiento? ¿A partir de qué edad ya los jóvenes realmente tienen este punto de partida de enamorarse, apasionarse por algo? Claro, ya estamos hablando en este caso de la adolescencia. Que viene el problema de lo que es el enamoramiento, los cambios hormonales, como decía mi amiga Karen, todo lo que son las hormonas. Entonces, en esa edad hay que orientarlo bastante, explicarles que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y en su momento, evidentemente que van a tener sus relaciones, pero con amor. Amor verdadero, pues, ¿no? Amor verdadero. ¿Y cómo uno se puede dar cuenta que realmente está teniendo amores pasionales? Porque a veces uno no lo reconoce. No, uno se da cuenta porque el amor pasional es irracional, no piensas. O sea... ¿De momento? No, pues es intenso, una emoción intensa. Las cosas de momento que suceden y puedes, en cualquier momento puedes encontrar, como usted decía, en una discoteca y me gusta este chico y me apasiona por él. Allá no hay amor, no hay amor verdadero, porque solamente es, como decía, carnal. ¿Cómo podemos orientar a los hijos? A veces pensamos que, no, no lo dejo salir. ¿Usted cree que esa fuera la solución? ¿O qué solución puedo darle para poder que mi hijo pueda entender o mi hija pueda entender que esto puede tener una consecuencia? Bueno, de salir puede salir, porque tampoco se le puede privar a los hijos... Es que los padres son radicales, ¿no? ¿Ha visto? Hay padres en casa que dicen, no, no, ya no sales. O sea, toman la parte radical pensando que están haciendo bien, pero realmente eso trae otra consecuencia, porque se ponen rebeldes. Eso es peor, pues, porque en una etapa de la adolescencia que en algún momento nos tocamos, yo decía que los adolescentes necesitan tener sus compañeros, necesitan tener sus amigos. No es como cuando estaban pequeños, pues, que estaban con la mamá y todo lo que decía la mamá, ellos lo hacían. Bueno, ahora no. Ahora ellos mayormente la pasan con sus amigos y es necesario que salgan, ¿no? Pero siempre orientarlos. Los padres tienen que orientar a los hijos, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos sepan en esa salida qué decisiones tomar. ¿De acuerdo? Pero es imposible privarles, pues, de la amistad en esa etapa de su vida. Entonces, lo que sería lo recomendable es que no cerrar estas puertas a los hijos, más realmente conversar y darle una buena orientación, ¿no? Bastante comunicación, bastante apertura para que el hijo poco a poco vaya comunicando, no juzgarlos tampoco, y van a ver que las cosas van a cambiar. La cosa es fácil y se actúa con inteligencia. Inclusive el padre puede llamar a sus amiguitos, ¿no? Desde el chico hace ese amigo para conocerlo más de cerca. Es una estrategia. Peor es cuando tú te haces enemigo de sus amigos. ¿Por qué? Porque el hijo no va a entender y se va a liar más con sus amigos y al final... Lo van a ver en contra, ¿no? Claro. Entonces, si tú te alias con los amigos, entonces ellos te van a también cuidar. Van a decir, no, tu mamá dice que tienes que hacer esto, tienes que dar temprano. Te van a ayudar. Son estrategias. Y eso hay que utilizarlo, pues, ¿no? Hay que saber actuar también, ¿no? Ante estas situaciones y ver la manera correcta de orientar a los hijos. Claro. Por eso hay que saber en su dimensión importante lo que es el amor. El amor en sí es algo general, pues, ¿no? Porque hablamos, estamos en este caso de un amor de pareja, un amor erótico, tal vez. Pero el amor es la disposición de mi alma que tiene para obrar en el bien de otra persona. Por ejemplo, cuando yo obro bien hacia otra persona, incondicionalmente, haciéndolo conozcas, es amor. Si obro bien, por ejemplo, para alguien que está al frente y tampoco lo conozco, es amor. Pero para amar hay que estar en comunión. Comunión, y eso lo dice pues la iglesia, común unión. ¿Comunión con quién? Comunión con Dios, comunión con sus semejantes, comunión con la naturaleza, comunión conmigo mismo. Y todas esas comuniones que nosotros estamos hablando se llaman amor. Entonces, muy pocas personas aman. El día que tú, por ejemplo, te conectes bien en tus relaciones personales con los que están en tu entorno, el día bien que tú aprendas a amarte, el día bien que trates bien a la naturaleza y también ores y creas en Dios, ahí estamos empezando que estás amando. Bueno, doctor, creo que es un buen punto de partida, pero lo que no me todavía quedó muy claro, si bien es cierto que hablamos mucho de los jóvenes, pero qué hacer por los padres, ¿no? Acuérdense que no existe una escuela de padres para poder, nos enseñen de cómo poder hablar a nuestros hijos cuando ya están en esa etapa de la adolescencia, donde comienza la etapa del enamoramiento y de la pasión que estamos tocando actualmente. Claro, esa etapa es bien difícil la vida, que es la adolescencia, ¿no? Hay que estar explicándole constantemente. Bastante comunicación, esa es la clave. Si tú tienes bastante comunicación, ellos mismos te van a contar sus problemas. La cuestión es cuando ellos te comentan algo y tú lo reprimen o lo gritas. Entonces, ¿qué hace el adolescente? Ya no cuentabas. Claro, no te cuentas. ¿Por qué? Porque si yo te cuento, tú me pegas. Si yo te cuento, te molestas. Entonces no te digo nada. Pero si tú comunicas, conversas, sin jugar, sin criticar, vas a ver que el adolescente poco a poco se va abriendo. Y va a tener más confianza, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Que el adolescente te vea a ti como un amigo. Y también como padre. Yo creo que ese tema vamos a poder tocarlo después, de cómo poder ser amigo de sus hijos. Por supuesto. Es difícil, es una etapa muy difícil, cuando ya el niño ya está formado y cuando ya utilizamos mucho los no. Y esos no ya crearon barreras entre tú y tu hijo. Imagínate que no existe el no, el cerebro no registra la palabra no. Por ejemplo, tú le dices no fumes, si tú quitas el no, le está diciendo fuma. Si tú le dices no tomes, le está diciendo toma. ¿Por qué? Ustedes han visto, por ejemplo, si tiene a tu hijo no tomes, vas a ir tomando, o sea, no te va a hacer caso. Si tú le dices no fumes, vas a ir fumando. O sea, el no, el cerebro no lo registra. Increíble. El no no existe como si te dijera a ti, a ver, no pienses en una cerveza. Yo tengo el sinónimo de no como rebeldía, ¿no? El no es, con esto vas a ser rebelde. Pero el término no, no se registra en el cerebro. Podemos una experiencia, por ejemplo, cierro los ojos un ratito. A ver, no pienses en una mariposa. No pienses en una mariposa. A ver, los ojos. ¿En qué pensaste? Mariposa. Entonces, no registre el no. ¿Me entiendes? Y eso es científico. Por eso que nosotros los padres, decirle no hagas esto, no hagas lo otro, es perder tiempo. Hay que buscar otro mecanismo para poder reformular conductas, conductas adecuadas y poder fortalecerlas. Doctor, bueno, creo que siempre el tiempo nos queda corto para seguir conversando y un tema muy, que realmente es muy amplio, que toca mucho los temas y en el ámbito familiar, que es muy difícil eso, y el tema, el no, ¿no? Que el no es decir sí, realmente, ¿no? Sí, haces esto, sigue haciéndolo, ¿no? Por eso que no funciona. Porque eso va en otra dimensión, en la parte de su consciente. Doctor, las personas que quieren sacarse la duda como ustedes, los padres que no pueden llegar a tomar esa decisión y no pueden poder llegar a sus hijos y pueden orientarlos. ¿Dónde podemos ubicarlo? Ya, este, antes de esto, amigo, Manuel, quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que el día 15 de octubre voy a estar en una conferencia terapia del perdón. Ya van a ser poca gente porque no me conviene que haya mucha gente porque son vivenciales. Terapia del perdón para que las personas que tienen problemas con su pareja curen sus resentimientos, sus heridas, porque esas heridas, como dije la vez pasada, producen cáncer, problemas psicosomáticos, dolor de cabeza, problemas de la úlcera, gastritis, etc. Todos los problemas psicosomáticos a veces tienen que ver mucho con el resentimiento. Entonces, el 15 de octubre, de 8 a 10 de la noche, voy a dar una conferencia y un taller vivencial, terapia del perdón. Eso queda, pues, en Girón Independencia 211. Más o menos, altura, cuadra 5, la Avenida Brasil, espalda del Hospital del Niño. Y ahí también está mi consultorio. Los espero, pues, y mi teléfono es 424-0733. Y tenemos los teléfonos del doctor Walter Ravila, que siempre nos trae la problemática de las parejas. Las polémicas. Pero también las polémicas y las soluciones. Qué importante, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor, por su visita. Como siempre en la familia, es un gusto tenerlo acá. Y ya saben, la terapia de perdón. ¿Quieres perdonar? Puedes ir a este taller que el doctor va a dar. ¿Qué día? Este 15 de octubre. Este 15 de octubre. Así que ya saben, amigos, están invitados para que puedas encontrar solución a tus problemas. Y esperando, pues, que el tema de hoy también les haya podido ayudar con el doctor Walter Ravila, como siempre, ¿no? Teniendo los temas interesantes también. Así es. Vamos, entonces, al corte comercial y ya ordonamos aquí. En familia. Ya ordonamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!